Venga, vamos a ello, chicos, ahora sí. Los Pokémon viven todo tipo de experiencias. Yo también he visto y sufrido mucho en mi vida. Soy una idioma, así que te enseñaré lo que quiero decir. He estado con los Pokémon desde antes que te tengo unas hijas. Y no pierdo fácilmente. Soy Fredo, el entrenador del infierno. Te mostraré mi poder. Venga, Fredo. Vale, prepárate un desafío a manos del líder, Fredo. Y me saca un sido. Al 30. Yo tengo ají la cruz al 33. Vamos a hacer demolición. Ya ni vi cuántos Pokémon tenía. Ahorita lo descubro, ahorita lo veo. Viento, hielo, esto me baja la velocidad. No, pero no me quitas nada. Lo voy a hacer golpear para no gastar todo. Bueno, sí, mejor que uso una poción para hacer golpe aéreo. Más que no lo mato de otra demolición y de broma. Bien. Vale, sigo siendo más rápida a pesar de la bajada de velocidad. Bien. Vale, casi el 34. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a sacar a Meganium. Bonito. Tengo que ir para repartir experiencia, chicos. Me servirá para un Pokémon que me lo quiero llevar en el equipo. Vamos a hacer danza pétalo esta vez. Vale, son más rápidos que Dewan, al menos. Bien. Y nada, le queda uno. 35 para Meganium. Y Piloswine. Vamos a cambiar. Venga, vamos a sacar a Submarrel. Solo porque sí. Quizás tenga defensas y todo, pero... Es que está de bajo nivel. Necesito entrenarla también. Esa se me saca tres niveles, pero bueno. Pues no se me da tan mal todo. ¿No? Vale, son más rápidos que Piloswine. Vale, lo quito a mitad de vida. Está muy bien. Pero se con una valla. Muy cerdo. En fin. Bomba fango. A ver cuánto me bajas. Pues más o menos. Vamos a hacer otro surf. Vale, casi. Granizo. Vale, creo que tendrá Snow Clock. Que es un manto nivel. No, porque su habilidad oculta de por el final de este es... Tip Fat. Podrían llevarme al límite, pero jamás me doblegarán. No me rendiré. Dios, restaurar todo. Deja de ir a restaurar a todos, amiguito. Amigazo. Este gimnasio no nos está costando ni un pelo. Porque los focans de tipo hielo no son... No son este... No son nuestra debilidad. Venga, surf. El único débil a hielo es Megalneum. Pero bueno. Ahora necesito que... Bomba fango otra vez. Me va a bajar bastante. No, tampoco ni creas. Pero está haciendo daño el granizo a la parra Somali. Pero bueno, no pasa nada. Ya está. Listo. Se ha tenido gimnasios superados con muy facilidad. Mucha facilidad de este gimnasio, la verdad. Es que necesitaba que subiera el 32. Es un mary. Entonces bueno. Y sirvió. Dio frutos. He jugado todas mis basas. Vale, bien. Vale. Ah, me impresiona tu valor. Con tu gran voluntad, sé que superarás todos los obstáculos. Te mereces esta medalla. La medalla Glaciar. Vale. Mary me va a recibir la medalla Glaciar de Fredo. Con esa medalla, los pocans ponen su altorbellino para atravesar remolinos. Además, voy a darte esto. MT7. Es granizo, ¿verdad? Es el movimiento granizo. Provoca una granizada durante un rato que no les hará gracia a los pocans de hielo. Que no sean de tipo hielo. Pero seguro que les pasen comprando la dureza en el invierno. Sí. En fin. Vale. Vámonos de aquí. Y vamos a... Al centro Pokémon. Y parar el episodio de hoy. Pero quiero ver si puedo... Ya pasar por la ruta en la que está el señor. Así que bueno. Para que mi mamá no me llame. No, es el profesor, ¿eh? ¿Qué tal van las cosas? Te llamo porque pasa algo raro con los emisores de radio. Están hablando del Team Rocket, Marvy. ¿Sabes algo que parezca esto? Quizá el Team Rocket ha regresado. No, no puede ser verdad. Siento molestarte y ten cuidado. No te preocupes. Eso lo haremos el próximo día, señor. No sé si el señor de acá me dejará pasar. Para capturar un Pokémon que quiero. Pues no. No me deja pasar ni siquiera. Sí. No me deja ni pasar este señor. Hasta cae gordo ese tipo. Bueno, da igual. En fin. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Ya saben que los capítulos de líderes de gimnasio se quedan cortos. Porque, pues bueno. Nada más hacemos la misión de gimnasio y... Y nada más luchamos contra el líder. Así que, bueno. Así que, chicos. Espero que les haya gustado un montón este episodio. Y, bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.